1, 2, 3 y... 1, 2, 3 y... Hey, mira aquí estoy otra vez Hoy me siento confundido Hoy me siento muy perdido Hey, me arrepiento y otra vez Todo lo hago al revés Y no puedo, ayúdame Enciéndeme una estrella, por favor He perdido el camino a esta oscuro Viajando sobre el viento va tu voz Diciéndome en susurros Aquí estoy contigo Dame un abrazo eterno Que me leve al cielo Ven y amame Hoy soy como un ciego Hoy me siento muerto Ven y amame Enciéndeme una estrella, por favor He perdido el camino a esta oscuro Viajando sobre el viento va tu voz Diciéndome en susurros Aquí estoy contigo Hey, mira aquí estoy otra vez Ahora sí Ahora sí Gracias por ver el camino a esta oscuro Gracias por ver el camino a esta oscuro Gracias por ver el video.